Este es un tema recurrente de año con año, ya se hizo llegar a los informes, a las diferentes dependencias, esperamos hacerlo de conocimiento en esta semana a los regidores, para ya tener un cierre de año fidedigno, real, y esperamos que ya se tomen algunas acciones más contundentes, sin llegar a ser una mano dura, sino más bien una concientización a todos los propietarios de los terrenos, a donde están pastizales, donde actualmente se dan una serie de incendios y de quemas irregulares, generando una serie de molestias y daños colaterales, como cuáles, directamente al medio ambiente. Segundo, ha habido incendios donde se ven afectadas tuberías de los lugares aledaños, o se ven afectadas muchas veces la ropa de las vecinas, inclusive ha habido albercas inflables, donde también ha sido huido brasas y se han dañado por las brasas de los pastizales. Independientemente de que a veces los pastizales alcanzan huertas o cercos, que también se ven afectados en ese sentido, y esto es porque no se tiene un debido control en ese sentido. Sin embargo, estamos trabajando con todos los reportes, y no importa si sean a las 2 de la mañana o a las 2 de la tarde. Y recientemente tuvimos unos pastizales muy grandes aquí por morteros, aquí lo que es entre el 5 de mayo y la Colonia Hidalgo, donde se vieron afectados varios árboles de nogal, precisamente porque no nos los reportan a tiempo, y ya cuando el dueño se dio cuenta, pues ya estaba el fuego muy propagado. Trabajamos más de 3 horas, se utilizaron más de 20 elementos en este incendio, y donde se tuvieron que utilizar varias máquinas bomberas, precisamente para sofocar este pastizal, que ya estaba siendo afectado una pequeña propiedad. Y sobre esto, pues también tenemos un reporte, donde le prendieron un pastizal a un lote baldío, y se vieron consumidos 3 vehículos, que estaban estacionados en forma temporal ahí, sin embargo, el dueño no los tenía ni asegurados, y el dueño dice, bueno, son las consecuencias de no haber cuidado mis vehículos, porque yo sabía que era un riesgo, sin embargo, hasta ahorita no hemos tenido otros daños materiales que lamentar.